Si eres alguien enterado de las noticias, igual ya sabrás que en una noche misteriosa de primavera apareció un monolito metálico en la playa de Saconca, en el pueblo Castel Plachadaru en la Costa Brava. Esta columna de dos metros ha creado todo un revuelo en los medios y en la zona, y es que no es la única que aparece así de forma espontánea. El año pasado apareció una similar en Utah, en Estados Unidos, pero es que después de esta han ido apareciendo otras en Reino Unido, en Rumanía, en Holanda, en Polonia, incluso ya había otra en España, en Aillón, en Segovia. Así que demos la bienvenida a esta columna al territorio catalán. Como no tenemos ningún tipo de información sobre su origen, es decir, no sabemos si lo ha hecho un artista o un colectivo, así como también desconocemos su función, vamos a abordarlo desde una perspectiva artística para ya de aquí sacar nuestras propias conclusiones. Antes que todo, saber que el hombre ha creado monolitos desde los tiempos prehistóricos y en todos los continentes, y normalmente han respondido a funciones religiosas y funerarias, así como alegorías de la fertilidad y la longevidad. Lo primero que me viene a la cabeza, al ver el material metálico de la columna, es que se refleja el entorno donde se ubica. Y, en el caso de la Costa Brava, pensé que igual podía haber cierta crítica a la masificación de las playas que está habiendo en plena pandemia mundial. Pero, al hacer una investigación sobre dónde habían estado ubicadas las otras columnas, vemos que por lo general están en sitios remotos. Por ejemplo, la de Utah está en medio de un desierto, así como la de Rusia está en la reserva natural de Konduki, y la de Polonia y la de Rumanía igual, ubicada en el monte Zahlau, cerca de unas ruinas. Por lo tanto, ¿qué tienen todos estos monolitos en común? Pues que están en medio de la naturaleza. Playas, campos, montañas, reservas naturales... Todos reflejan la naturaleza, integrándolas así como parte de la propia obra. De aquí, yo creo que se pueden sacar conclusiones. De un material tan usado por el humano y que recuerda tanto al mundo tecnológico actual, se hace una especie de contraposición o integración, depende de cómo se mire, de tecnología y naturaleza. Todos ellos también han aparecido de forma misteriosa, sin previo aviso y con una autoría desconocida. Por lo que la intención de crear un impacto mediático ha estado desde el inicio. Porque si tu tío Pepe decide poner una columna en medio de una playa de la Costa Brava, se la hacen sacar al siguiente día. La conspiración ya está servida y ya se lanzan teorías sobre intervenciones alienígenas, estructuras bélicas, qué es un arma... Bueno, bueno, sin embargo, queridos amigues, con el tiempo se ha ido descubriendo quién ha hecho algunas de esas columnas. Por ejemplo, del monolito ruso, sabemos que en realidad es una acción que pretende dar publicidad a TULATEG, un centro científico y educativo. El colectivo The Most Famous Artists ha dicho ser el autor de los que han aparecido en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se entrevista al líder del grupo, Mary Moe, solo nos da información muy limitada y poco contundente, por lo que se sospecha que simplemente se querrían aprovechar de estas apariciones para lucrarse de algo que no sería suyo. Algo a reflexionar es el vandalismo que han sufrido algunos de ellos. Por ejemplo, el de California fue destruido, así como el de Utah acabó desapareciendo. El de la Costa Brava se ha tenido que trasladar al complejo artístico Park d'Alsastange, ya que solo tres días después de su aparición ya fue encontrado golpeado y tirado en el suelo. Eso nos muestra el poco respeto que hay a una forma de expresión artística, aunque sea una simple columna. Como dato importante, si has visto la película 2001, Odisea en el espacio, verás que todos ellos tienen mucho parecido con los monolitos negros, que son máquinas de origen extraterrestre y que forman parte de una red informática que sigue de cerca nuestro proceso evolutivo como humanos. O sea, puede haber servido de gran inspiración. Incluso puede que el mensaje que se quiera transmitir tenga alguna relación con eso. ¿Quién sabe? ¿Y tú? ¿Considerarías arte estos monolitos metálicos? ¿Cuál crees que es su función? ¿Denuncian algo? ¿Crees que algún día sabremos quién lo ha hecho y para qué? ¿O siempre será un misterio? Déjame tu opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado esta pequeña investigación. Podéis seguirme por mi página de Instagram, Conectarte al Arte, para mantenerte más informada sobre la actualidad artística, así como conocer las mejores expos actuales. Y suscríbete a mi canal, donde voy subiendo análisis sobre las obras de arte más famosas de todos los tiempos. Así que si te ha molado este vídeo, pulgarcito arriba. Y nos vamos viendo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!